Esto, no lo sabías, las desapariciones más extrañas y misteriosas de la historia. Amelia Earhart. Amelia Earhart fue una aviadora estadounidense pionera de la aviación y referente en la defensa de los derechos de las mujeres. Nació en Kansas en 1897. Comenzó su carrera como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, antes de interesarse por la aviación en la década de 1920. En 1928 se convirtió en la primera mujer en volar como pasajera en un vuelo transatlántico. Luego, en 1932, se convirtió en la primera mujer en volar sola a través del Océano Atlántico. Earhart se convirtió en una figura pública importante en Estados Unidos y el mundo por las hazañas aéreas que hacía. En 1937 planeó un vuelo alrededor del mundo con su copiloto Fred Noonan. Sin embargo, el 2 de julio de ese mismo año desaparecieron sobre el Océano Pacífico mientras volaban hacia la isla Holland. Desde entonces ha habido muchas teorías sobre su desaparición, pero nunca se ha encontrado evidencia concreta sobre lo que le pasó a Earhart. A pesar de su desaparición, la memoria de Earhart y su legado continúan siendo una inspiración para muchas mujeres en todo el mundo que buscan seguir sus pasos en la aviación y en otros campos donde las mujeres han sido históricamente marginadas por alguna razón. En un estudio publicado en enero de 2018, se sugiere que Amelia Earhart murió como náufrago en la isla de Nikumaroro en 1937. Los restos óseos encontrados en 1940 podrían pertenecer a Earhart. Sin embargo, el estudio es cuestionado debido a que fue hecho por Richard Shantz, colaborador de la International Group for History Aircraft Recovery, y no pasó por revisión por pares. Además, hay dudas sobre la identificación de los huesos, ya que un estudio previo indicaba que eran masculinos. Por lo tanto, el misterio de la desaparición de Amelia Earhart sigue sin resolverse. Vuelo MH370 El vuelo MH370 fue un vuelo de Malasia Airlines que desapareció el 8 de marzo del 2014, mientras volaba desde Kuala Lumpur, Malasia, a Pekín, China. La desaparición del avión, un Boeing 777-200ER, se convirtió en uno de los mayores misterios de la aviación. La investigación inicial sugirió que el avión había cambiado de rumbo y volado hacia el sur, en lugar de continuar hacia el norte. Luego, las autoridades determinaron que el avión se había estrellado en el Océano Índico, pero nunca se encontraron los restos del avión o de los pasajeros. La búsqueda del avión fue uno de los esfuerzos de búsqueda y rescate más grandes en la historia y, sin embargo, fueron en vano. Las teorías de la desaparición incluyen desde secuestro, fallas técnicas y problemas con la tripulación, pero hasta ahora no se ha encontrado evidencia que apoye ninguna teoría. El caso continúa siendo investigado por las autoridades y ha llevado a la implementación de nuevos protocolos de seguridad en la aviación para evitar futuras desapariciones de aviones. Jacobo Greenberg fue un destacado neurocientífico mexicano que desapareció misteriosamente en 1994. A los 48 años, había ganado reconocimiento internacional por su investigación sobre la conciencia y la mente humana y se había convertido en una figura muy influyente en la comunidad científica de México. La última vez que se lo vio a Greenberg fue en un restaurante de la Ciudad de México, donde se reunió con algunos colegas. Aparentemente se fue del lugar de forma abrupta, sin dar explicaciones, y nunca más se lo volvió a ver. Se inició una búsqueda, pero no se encontraron pistas significativas de su paradero. Se presentaron varias teorías sobre su desaparición, incluyendo secuestros por motivos políticos y la posibilidad de que hubiera fingido su propia muerte para escapar de alguna deuda o problema financiero. Sin embargo, ninguna de estas teorías tienen el suficiente sustento. La desaparición de Greenberg sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia, sobre todo para México, por su legado científico y su influencia, que siguen siendo recordados y admirados. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta Gato Volador. Camilo Cienfuegos fue un líder revolucionario cubano y uno de los comandantes más destacados de la guerrilla, liderada por Fidel Castro, que derrocó a Batista en 1959. Sin embargo, su vida y legado fueron truncados cuando desapareció, de manera misteriosa, en octubre de 1959, apenas unos meses después del triunfo de la revolución. El 28 de octubre de 1959, Cienfuegos despegó en un avión desde la provincia de Camagüé, con destino a la Habana. Sin embargo, nunca llegó a destino, y ningún rastro del avión o de Cienfuegos fueron encontrados. Se inició una intensa búsqueda, en la que participaron miles de personas, incluyendo tropas del ejército y voluntarios civiles, pero no se encontraron pistas significativas. A lo largo de los años, se han presentado varias teorías sobre esta desaparición. Algunas personas creen que el avión podría haber sido derribado por algún misil, mientras que otros creen que simplemente fue un accidente aéreo. Otros creen que fue víctima de una conspiración política. Una teoría más reciente sugiere que puede haber sido asesinado por orden de Fidel Castro, quien habría visto a Cienfuegos como una amenaza hacia su liderazgo. A pesar de las investigaciones y especulaciones, esto sigue siendo un misterio. D.B. Cooper El caso de D.B. Cooper se refiere a la misteriosa desaparición de un hombre que secuestró un avión en 1971 y nunca fue capturado ni encontrado sus restos. El 24 de noviembre de 1971, un hombre que se hacía llamar Dan Cooper abordó un vuelo a la Northwest Orient Airlines con destino a Seattle. Durante el vuelo, Cooper entregó una nota a una de las azafatas que decía que tenía una bomba en un chaleco. Exigía una suma de dinero para liberar a los prisioneros y unas condiciones extrañas. El avión aterrizó en Seattle, donde recibió 200.000 dólares y cuatro paracaídas. Luego Cooper liberó a los pasajeros y ordenó al piloto que despegara nuevamente, pero con rumbo a México. En algún lugar sobre el estado de Washington, Cooper saltó del avión con un paracaídas y el dinero y desapareció sin dejar rastros. A pesar de una extensa búsqueda y de la identificación de algunos restos en la zona donde se supone que Cooper debe haber aterrizado, nunca se encontró ninguna pista clara. El caso se convirtió en una leyenda urbana y ha sido objeto de numerosas teorías. Jorge Julio López fue un testigo clave en un juicio de lesa humanidad en Argentina que involucraba a Miguel Echecolás, un ex jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. En el juicio, López testificó en contra de Echecolás, quien fue condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos durante la última dictadura militar en Argentina. Sin embargo, el día después del testimonio en 2006, López desapareció repentinamente. Se cree que fue secuestrado por agentes estatales o miembros de grupos paramilitares debido a esta participación en el juicio. Hizo papel como el testigo clave. Las autoridades llevaron a cabo una búsqueda muy extensa, pero no pudieron encontrar a López. Esto generó una gran indignación en Argentina y se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos humanos del país. Su historia es un recordatorio del legado traumático de la dictadura militar en Argentina y la importancia de proteger a los testigos y a las víctimas de violaciones de derechos humanos. El vuelo 19 El vuelo 19 fue una misión de entrenamiento de los Estados Unidos que consistía en cinco aviones TBM Avenger que despegaron en Fort Lauderdale, Florida, el 5 de diciembre de 1945. La misión tenía como objetivo practicar técnicas de bombardeo y navegación, pero nunca regresaron a la base. Se realizó una búsqueda masiva y se encontraron algunos restos flotando en el océano, pero no se encontraron sobrevivientes ni restos de algún avión. Una de las teorías más populares es que los pilotos se perdieron y se quedaron sin combustible, lo que causó el estrellamiento en el mar. Sin embargo, también ha habido informes de avistamientos de objetos voladores en la zona, lo que ha llevado a que algunas personas crean que fue abducido por extraterrestres o derribado por alguno de estos con tecnología avanzada. A pesar de búsquedas posteriores, nunca se encontró una explicación definitiva para este gran misterio. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario. Compartilo en las redes sociales, con algún amigo, en WhatsApp, cualquier cosa, todo me ayuda. Gracias.